Mami, a mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá Mamachita que está tan rica si pega los dientes como abuelita La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Ok Esta rampeando esta difícil Vete y me gustas to Moviendo la chapa mami está to El corito cotigo a mi me ha gustao La mujer de mi vida la que yo he mamao Tú eres la mujer que más me ha amado Nunca me ha pegado los cientes ¿Quién de esto? ¿Qué ves? De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá Mamá Juana, mamadora Es otra del luchete, es abusadora Mamá Juana, mamadora Es otra del luchete, es abusadora Pixelboy produciendo Fue Pixelboy que dijo Oye, el que no se unió va a pasar hambre Yo hice mi diligencia con tiempo